¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión nos venimos a lo que es los portales del calzado donde están los camiones baratos, venimos de Tonalá, miren, ahí está lo que es la estación del tren ligero vamos a darle una recordada de los costos de los camiones baratos aquí en lo que es la central camionera nueva la central camionera nueva está allá y los portales del calzado están aquí enfrente así que vamos a ver la actualización de camiones, este video es para Pati y para Vicky de Monterrey quieren saber cuánto cuestan los camiones hacia Monterrey la última vez que vine costaba 600 pesos el pasaje, así que ahorita vamos a ver cuánto cuesta así que acompáñame ya andan arreglando allá en lo que es el camellón estaba todo muy abandonado ya andan haciendo como un parque lineal ya le hace falta más vida aquí la central camionera, toda esta plaza allá de la central camionera nunca jaló nunca funcionó como tal, como una plaza grandota y miren aquí están los camiones, ahí está el tornado Dallas, Houston, Kansas, Chicago ahorita vamos para allá desde tempranito andamos en la calle, desde temprano para que rinda el día aquí llega ese camión que es el C03 ese va hasta el estadio y no sé cuál otro miren aquí empezamos con esos camiones esos son los ómnibus, expresa Tapatío el noroeste miren aquí están los precios y los destinos los precios van en dólares miren ahí están los precios ya vieron los precios y de este lado está lo que es los retornados por aquí están los que van a Monterrey esta placita, como les he dicho en otros videos cobra vida por ahí la nochecita miren este es el lugar de lo que es que van a Monterrey miren ahí está salidas a las 7 horas a Monterrey cuánto sale el pasaje 800 pesos diario salen a las 7 a las 8 y media 8 y media ok muy bien y ahí están los precios de las maletas para irnos a Monterrey con Vicky y con Patty ahí está Vicky Patty dice que llega a Luis Cortines o Villa Graham por si les interesa ahí está la tarjetilla autobuses de primera línea y les digo anteriormente esta era la que eran portales del calzado aquí eran los portales del calzado miren ahí están otros autobuses del río miren ahí están los Mochis nada más que hay música hasta el norte de Sinaloa Guadalajara Juliaca Mochis Tijuana ahí está amigos mira está el teléfono dice que el viaje a Tijuana cuesta 2 mil pesos pero hacemos un transbordo en Mochis en Mochis llega y te suben a otro camión yo creo ahí hay un transbordo en Mochis ahí va el trenzudo y esos son los camiones que van para allá ahí están esos amigos Terrabus ay me andaba cayendo vamos a ver que destinos tienen estos ahí están amigos los Terrabus tienen como destino la ciudad de México cuesta 600 pesos amigo Bertín Valencia solamente 600 pesos vale no sé que tan retirado esté tu pariente allá pero vale 600 pesos de la ciudad de México al estado de México 600 pesos y salen a las 2 y media de la tarde y 11 de la noche también aquí tienen destinos a México vamos a ver miren y ya están los destinos miren amigos aquí el pasaje a Tepic vale 250 pesos a Tepic y a la ciudad de México cuesta 600 pesos a la ciudad de México miren Tepic Mazatlán Juliozcán Hermosillo Ciudad Obregón Autotravex del Sur no pregunto con el celular porque en otras ocasiones ya me han dicho que no pero ahí están 600 pesos a la ciudad de México Team Premier y 800 800 a Monterrey 2 mil pesos a Tijuana los mochis Tavojoa Hermosillo Costa de Oro yo este es el que he usado Costa de Oro que es cuando me lanzo a Mazatlán miren para el norte está Mazatlán Culecán Culecán González los mochis Hermosillo Caborca Mexicali Tijuana Ensenada San Quintín Paraná Sur esta Puebla Tehuacán Ochistlán Oaxaca Ajutla Migotlán Chacaltongo Tlaxiaco Guajú 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 están bien difíciles bueno ahí están los precios los destinos es cuestión de que les echen un telefonazo para verlos los costos de hasta tierra azteca guasabermochis vamos a preguntar a Mazatlán miren amigos en transportes de tierra azteca cuesta 850 el pasaje hasta Culiacán y ya les digo que esto en la noche es cuando está la gente en movimiento al menos que salgan unos de ahí de las dos y media de la tarde pero ahí están los destinos y costos de algunos destinos pues esa es la central amigos de portales del calzado o punto de referencia portales del calzado aquí a un costado de lo que es la estación del tren ligero línea 3 o de la nueva central camionera nomás por decir que es nueva central camionera ya por ahí como es del 89 90 pues esto fue una actualización de costos y destinos amigos también las unidades están bonitas están grandotas doble piso ya 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 les digo que no pregunto adentro porque no no dejan miren también hay que comer aquí los taquitos tacos gorditos que salía que guisca sencillo que salía con guisado Miren, ahí están Apunte en el teléfono Transportes Arce Monterrey Vamos a preguntar ¿Cuál sale a Monterrey? ¿Y qué tal amigos? ¿Qué les parece este pequeño video De actualización de precios Costos, pues es lo mismo Y destinos Así que pues no me queda otra más que despedirme Decirles que se suscriban, activen la campanita Denle like Comenten y comparten el video Y nos vemos en una próxima aventura ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé, pero será una próxima aventura Así que nos vemos hasta la vista Adiós